La escalera se alzaba desde el ras del suelo hasta el mismo cielo. Y los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Y en lo más alto, de pie y en todo su esplendor, se encontrajo el Señor. Y Él me dijo, les daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que hoy descansan. Y los guardaré a donde sea que vayan. Hermanos, tuve el sueño más increíble. El sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Esos sueños son una deshonra y un insulto para cada uno de nosotros. Tengo un plan. Yo digo que lo hagamos ya. ¿Me vendieron? ¡En marcha! ¡Pero son mis hermanos! ¡Cómo pudieron! No dice ni palabra. Debo reconocer que trabaja duro. En esta situación no hay esperanza para nadie. No estoy seguro de que sea así. Ven conmigo. ¡No! ¡Ven! He sido traicionado dos veces. Yo no soy capaz de interpretar el sueño de Su Majestad. Pero Dios sí. Con Dios, el silencio no significa ausencia. Y confiaré en Él. El silencio no significa la visualización. Gracias.